Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción, disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 16. Mármol. Un olor que reconocía pero al mismo tiempo le parecía tan lejano, una sensación de tranquilidad que no era natural por la forma en la que usualmente existía y con la cual no podía luchar. Alguien se movió bajo suyo, un cosquilleo llegó a su pecho, cuando la persona que estaba ahí se movió. Emilia abrió un ojo de manera sutil, antes no hubiera pensado en dormir o incluso descansar al punto de la inconsciencia. Pero ahora con aquella mujer que lo estaba abrazando seguía dormida sintió que podía relajarse. Vio el cabello ceniza de Jeanne moverse cuando la mujer se terminó de acomodar en una nueva postura, el tono pálido de la piel contrastaba con los labios de esta, quien tenía la boca semiabierta. Podía apreciar el rostro de aquella mujer que le había causado tantos problemas, pero viendo desde atrás en el lugar en donde estaba sentido que en vez de problemas simplemente había sido una situación de tránsito. Que esta era una recompensa por todo lo que había sucedido. Afecto. La forma en la que Jeanne abrazó a Emilia fue algo que la hizo reconocer con un término simple, el amor dado o la muestra de querer mostrada no eran simplemente mínimas o las que había esperado de Jeanne. Incluso cuando le había dicho tantas veces que no quería cambiar nada de ella y que no le importaba si seguía siendo la misma desde aquella vez, Jeanne fue quien decidió cambiar. No. Emilia quitó esa idea de la cabeza, no es que Jeanne hubiera cambiado, simplemente había vuelto a lo que alguna vez fue. La mujer sonriente y algo torpe que solo deseaba estar en paz. La mujer que había deseado un amor como lo había dado pero solo recibió llamas en lugar de un cálido abrazo. Aquella misma mujer ahora estaba ahí, con los ojos cerrados y un rostro tan tranquilo que no podía decir que era de la misma Jeanne que conocía. Emilia alzó la mano y acomodó levemente el cabello que había caído en el rostro de la mujer y lo apartó hacia un lado para contemplar con mayor detención la cara de la mujer. Quería besarla. El ver aquel rostro que mostraba paz y que al mismo tiempo le brindó algo que no le era familiar hizo que sintiera la necesidad de mostrarlo, de la forma que fuese pero deseando mostrar el cariño que realmente sentía por aquella mujer. No identificó algo como eso por tanto tiempo ante la negativa de que un sentimiento así se desarrollara desde dentro, no creía incluso que pudiera sentir algo como deseo una vez más, pero con solo ver aquel rostro y el cálido tacto del abrazo de Jeanne. Emilia sintió que podía ser humano y no solo fingir ser uno. Jeanne sintió los ojos pesados cuando se despertó, su cuerpo estaba cubierto por completo por las sábanas de la cama, cuando comenzó a recuperar los sentidos miró a su alrededor. Los ojos de Jeanne se fijaron en aquella persona que creyó que ya no estaría presente en la cama, siempre se levantó mucho antes que ella y lo supiera. Jeanne estaba consciente de que era ella quien estaba cansada hasta la final, por lo que solía quedarse en cama hasta un poco más tarde. En parte fue el hecho que también disfrutó simplemente estar relajado, no tenía que hacer usualmente nada cuando Emilia estaba presente, le gustaba, solo pasar el tiempo como más disfrutaría. Una vida que no merecía. El seño de Jeanne se frunció ligeramente ante el leve pensamiento. Había pasado mucho tiempo meditando sus acciones pasadas y como había llegado donde estaba. No pude decir que hubiera sido de ella ahora si no hubiera llegado con Emilia. Lo más probable es que no tuviera posibilidad alguna de avanzar por sí misma, un mundo que estaba en su contra y ella seguiría con su visión anterior de los hechos. No importaba cuánto tiempo pasara, ella reconocía y no podía escapar de su origen, el que haya nacido del resentimiento de alguien fue el indicio total de que no importaría que hiciera siempre caería en lo mismo, descendiendo al único final que sabía que podía lograr. O al menos eso fue hasta que comenzó su relación con Emilia cuando ambos llegaron a aquel mundo. Los pensamientos de Jeanne viajaron al pasado al ver aquel rostro tan tranquilo que mostraba Emilia. En un principio no creyó que el hombre pudiera dormir, no creyó que si quisiera hiciera algo más allá de dormir, era difícil tomarlo por sorpresa o hacerle una broma. No eran siervos en este momento, eran humanos y Jeanne sabía lo cansado que era estar con el cuerpo al límite en plena guerra para avanzar. Ella había sido parte de una de las guerras más grandes de su país, pero aún así ella supo la necesidad de un descanso y el peso de la fatiga acumulada. ¿Qué tipo de vida había vivido Emilia cuando estuvo con vida la primera vez? Jeanne se hizo la pregunta y desvió la mirada pensando en lo imprudente que había sido en todas las veces que había bromeado con el hombre de que hiciera algo contra la humanidad por lo que había sucedido. No lo comprendió y tampoco ella podría hacerlo. Emilia no era un idiota, lo sabía, Jeanne estaba al corriente de todo lo que pasó con Emilia desde que ambos llegaron a este mundo. Un mundo extraño, comparando tanto la tierra sin ser la misma, plantas y animales un poco extraños esparcidos por la tierra, lugares con guía impensables en los parámetros normales, pero todo eso fue lo de menos para Jeanne. Había sido borrada. No había libros o registros en línea de su época de vida, no fue solo ella, la mayoría de los héroes de renombre habían sido eliminados o alterados, como si en cierto punto de la historia de aquel mundo todo registro fuera alterado. No fue solo ella, fueron muchos héroes que desaparecieron, y aquellos que no podían ser borrados, fueron editados al punto que Jeanne no reconoció la figura que estaba viendo. No hicieron héroes humanos, no hicieron héroes que pudieran mostrar flaques o algún signo de duda, todos los héroes que habían quedado de aquella purga de la historia fueron puestos como perfectos modelos a seguir. Como si fueran una guía la cual debían tomar aquellos quienes leían la historia de estos. finalmente Jeanne supo de eso y sintió aquel vacío tan grande como en el lugar de aquella estatua que alguna vez se hirguió a su nombre. Jeanne cerró los ojos y advirtió la situación, el sentimiento de ser eliminada de la mente de todos hizo que cualquier venganza que tuviera fuera sirena por la carencia de sentido que había. ¿Qué si ella hacía que los demás la recordaran? Al final fue eliminada una vez, indicando que aquello solo era pasajero, que si hacía algún movimiento no importaba, siempre podía ser desplazada. Algo estúpido, ella lo sabía, que incluso si tenía alguna venganza, nada indicaba que perduraría al final. Al final el tiempo era una de aquellas variables que los humanos no podían escapar, al menos de forma normal. Jeanne pasó un brazo suavemente alrededor del cuerpo de Mille y lo abrazó un poco más fuerte, acomodándose y quedando más a gusto, escuchando el latir del corazón del hombre sonar suavemente. Una sonrisa llegó al rostro de Jeanne ante aquel detalle. No era algo extraño, los humanos estaban destinados a sentir, a conocer lo que hay dentro y tener la sensación de que estaban vivos. La razón por la cual ella estaba feliz de escuchar el corazón de Mille era porque había un leve recordatorio que sin importar cómo fue aquel hombre, aún tenía un corazón latiendo. Incluso si lo que bombeara no fuese sangre y el hueso y carne fuesen acero y fuego, aún existía un corazón funcionando y por duro que fuese la forma en la que se moviera, aún podía moverse. Jeanne aún podía decir que la persona que la abrazó para currucarla contra su persona era humana, incluso dormida Mille la buscó y la tomó en brazos para acomodarse. Sonrió. Jeanne no sabía qué decir o cómo reaccionar ante aquellas muestras que hasta hace un tiempo parecieron tan lejanas. No se merecía aquella sensación de paz y tranquilidad, no se merecía nada de lo que Mille había hecho por ella, pero ahí estaba, abrazando al hombre correspondiendo al gesto, cerrando los ojos y sonriendo con la mayor alegría que jamás había sentido. Al mismo tiempo que el corazón del hombre latía, Jeanne sintió su propio corazón palpitar, pero con una fuerza mayor ante la emoción que sintió. La felicidad y la calma que había logrado en aquella nueva vida, fue todo lo que necesitaba junto con el calor y el afecto que no pensó que se mereciera o pudiera ser brindado. Jeanne estaba absolutamente encada con aquella nueva y la felicidad que le daba cada mañana el despertar, sabiendo que en aquel mundo la había olvidado. Había alguien que jamás la dejaría morir ni siquiera en recuerdos. No era recurrente los días en los que podía permitirse quedarse en cama, aquel día había sido puesto para que pudiera disfrutar al máximo. No había menciones de la liga de villanos y los héroes estaban celebrando su breve victoria, dejando a Mille en una tranquilidad algo fuera de lo habitual, pero con una calma que le brindó el poder estar en aquel lugar en aquella situación, en aquel momento y en aquella compañía. Abriendo los ojos Mille vio a Jeanne, era usual que ella no se levantara temprano, solo que en este momento la había acompañado en su día de descanso o de simplemente dejarse llevar por el sueño. Por lo general no podía darse el lujo de que el sueño se ganara, nunca lo necesitó como guardián y en vida fue algo que solo dificultó su trabajo. Más ahora estando en aquella cama acurrucado con esa mujer que estaba dándole aquel rostro tranquilo y de paz absoluta. Emilia sintió que era un sueño del cual no deseaba despertar. La aceptación de su vida con Jeanne fue algo que no creyó que terminara en la conclusión actual. Ambos iniciaron con el fin de usar al otro pero terminaron con la idea de salvar al otro. Un desenlace que hizo que Emilia sonriera de lado antes de volver a cerrar los ojos y agachar un poco la cabeza para poder pegarla a la frente de la mujer. Sintió la respiración suave y leve de ésta. Como en el estado actual Jeanne estaba con total afinidad al estar a su lado y sin miedo en lo absoluto del contacto. ¿Contaría esto como haberla salvado? Emilia movió la mano que tenía por encima del cuerpo de Jeanne, vio cada parte del cuerpo de la mujer desnuda que estaba encima suyo y no pudo evitar alzar aquella mano y tocar una vez más la cabeza de la mujer. Un ocaricia que hizo que Jeanne abriera lentamente un ojo, indicándole que ya estaba semiconsciente desde un principio pero por decisión de la mujer no se había levantado y solo se limitó a dormir. Jeanne abrió un ojo, la vista tuvo fuego rosa por unos instantes pero sonrió, dio una sonrisa que hizo que las cejas de Emilia se curvaran hacia arriba ante aquella acción tan simple. Una sonrisa y una mano que subió para tomar la del hombre, Jeanne condujo la mano de este a su mejilla y le sonrió. Fue una señal, una muestra de que ella era real y que estaba a su lado. Fue una muestra de amor incondicional que se había formado entre ambos. Mediodía. Emilia no solía despertarse una hora tan tarde, pero desde el día anterior no pudo hacer nada más que estar en una paz que se sintió extraña. No deseaba cuestionar aquella tranquilidad, después de tanto tiempo era como si la llegada a casa le brindaba una comodidad y paz que no conocía o que le era tan ajena o lejana. El grifo del agua sacando el agua caliente de forma continua fue el único sonido que había en el lugar, estaba en la tina del baño sentado con los brazos a los lados. Con la diferencia que ahora había un acompañante que se encontraba recostada en su pecho dándole la espalda. No había planteado lo grande que son las tinas de baño. El comentario de la nada de Jeanne hizo que Emilia suspirara. Es debido a que el estándar de tamaño es variado por las peculiaridades. La respuesta de Emilia había hecho pensar a Jeanne. El hombre lo notó cuando se quedó quieta y en silencio al instante. Sé lo que piensas, y no, tienes la altura de un niño. Jeanne se giró de inmediato ante aquella burla. La mujer siempre se sorprendió como aquel hombre encontraba una forma para burlarse de su altura. En parte debió ser su culpa por mostrar tal descontento la primera vez. Era algo que debió tomar con más conciencia, al expresarse frente a Emilia, quien obviamente se mostró solo con dos caras, una amable y otra que era desesperada. Jeanne por un lado se molestó siempre que Emilia fue cordial con todos y solo se limitó a molestarla a ella pero entendía un poco más al hombre, el constante intento de Emilia de molestarla era para que ella no estuviera conforme en sus interacciones. Algo que jamás admitiría que Jeanne era que se había quedado a pesar de las burlas porque a pesar de ser insultada no se sentía despreciada. No fue precisamente lo más sano de su lado pero ahora podía estar tranquila y disfrutar del momento. La paz que había obtenido en base a la espera y ser menos emocional fue algo que se sintió como una recompensa para Jeanne. Si piensas tanto con esa cabecita tuya, terminarás quemándola una burla más pero Jeanne solo suspiró y volvió a recostarte en el pecho de Emilia. Quién sabe, de todas formas estoy bien ahora. Jeanne sonrió de lado sin ver al hombre, no necesitaba girarse para saber que la expresión de Emilia cambió a una confundida. Jeanne había tardado mucho en percatarse de que si ella era un poco agresiva entonces Emilia se mostraba más tranquilo, menos burlesco hacia ella. Bueno, si crees que estás bien, entonces no hay nada que decir. Brazos que rodearon a Jeanne por la espalda, una mano que subió el hombro de Jeanne y la mujer vio cómo terminó en sostenerla su mano entrelazando los dedos. Una leve risa salió de Jeanne. La situación actual parecía tan irreal que no podía creer que esto pasaba con un hombre que tenía que no era capaz de expresarse de tal forma. Si quieres, puedes estar un poco más aquí, no estás obligada a seguir haciendo algo que no deseas un comentario simple y una voz suave, la misma aura de rebelión que salía de la boca de Jeanne. Solo que esta vez no era ella quien iba a lo impuesto, sino aquel hombre que no supo cómo relajarse, no al menos hasta que llegaron a este punto. Jeanne estaba orgullosa de hacer que alguien como Emilia hiciera algo perezoso de vez en cuando. También disfrutaba que el hombre se presentara a su lado de tal forma para así tenerlo cerca, no era alguna especie de controladora, Jeanne lo sabía, como era Emilia y solo necesitaba estar a su lado para hacer que el hombre esté tranquilo. Jeanne sonrió y pensó, cuestionando si era de verdad la vida que estaba tomando en aquel momento y si todo lo que pasó a su alrededor era cierto. Estaba feliz. Feliz de poder estar con alguien que simplemente desearía estar a su lado y que presentó una negativa cambiarla en algún sentido, alguien que simplemente la quería por ser ella. Jeanne no podía estar más feliz con su vida actual y el afecto actual que celebritó en su vida cotidiana. El mediodía había llegado. Jeanne simplemente se quedó al margen de lo que sería el resto del día, sabía que Emilia estaría ocupada pero no había forma en la que abriera el día de hoy, fue un mal momento para iniciar un negocio, por muy famoso que fuese el hombre no había mucho de lo cual aferrarse cuando la zona en la que vivían se convirtió en una prácticamente paria. Los héroes rondaban por la zona pero no daban una intervención real, limitándose a los casos que podían resolverse de manera más sencilla, incluso aquellos que habían dado a la prensa sus motivos e intenciones no reflejaron sus palabras en acciones. Hubo más de un intento de robo desde que el desastre se desató en todos los lados, pero al menos en su caso tenía la fortuna de que Emilia podía estar al tanto de cualquier cosa que estuviera cerca, no encontró una razón de cómo lo hacía pero parecía que tenía ojos en la espalda. Ella ya había terminado en un encuentro poco fortuito con quienes intentaron robar lo que había dentro de su hogar, algo que Jeanne pudo rescatar de cada interacción que tuvo dentro de Asia es que era uno de los lugares más propensos a que la gente cometiera errores en busca de hacer contacto con ella de alguna forma. El disgusto hacia los humanos no mereció lo más mínimo cuando Jeanne pensó en ese hecho, pero al final del día no hizo ningún movimiento más allá de lo promedio y agradeció haber hecho algo así. Ya tuvo suficiente con su actitud inicial en aquel mundo y los errores que hicieron que terminara arrinconada de alguna forma en cuanto a la visita internacional se trataba. Aquellos pensamientos vinieron por el hecho de que la noticiera estaba sondeando de fondo en la cocina, Emilia le había pedido que lo pusiera el televisor lo suficientemente fuerte para que pudiera escuchar algo. Jeanne solo escuchó las mismas noticias de siempre, asesinatos, robos y violaciones, todos esos crímenes habían estado en auge desde la caída de Olmigt, pero ahora fue un hecho extra que hizo que la cadena se cortara y la anarquía reinara las calles de la que alguna vez fue una de las ciudades más seguras. Era que ante la caída de no solo el pilar de los héroes sino de los villanos hizo que todos quisieran alcanzar el nuevo asiento vacío con lo que Jeanne escuchó que la mafia desmantelada ahora las calles estaban aglomeradas de quienes buscaban ocupar otro nuevo asiento. Parecía que el país estaba al borde del colapso. Simplemente esto ya no tiene sentido. Jeanne no pudo evitar decir aquello al ver otro hecho dado. No es que ella fuera sensible o que tuviera la máxima simpatía por los afectados por algún evento, pero ella pensó en su situación y la tranquilidad que ahora había alcanzado después de tanto tiempo y cómo ésta podría desaparecer sin que pudiera hacer algo. Nunca lo tuvo, el sistema de héroes era algo que estaba destinado a colapsar en algún momento. El colapso para una palabra algo simple para lo que está pasando, el país está en llamas. Celosa que no has sido tú quien lo ha puesto a arder. La burla de Emilia hizo que Jeanne frunciera el ceño. No, él no hizo nada aquí. ¿Segura? Jeanne no supo por qué la repentina burla en ese aspecto, pero al ver el reflejo del sartén frente a Emilia vio una leve sonrisa dada mientras cortaba las verduras. Jeanne quiso enojarse, no era bueno que lo dejara acostumbrarse a poder burlarse de ella de tal forma, pero con solo ver al hombre feliz sintió en cierto grado que podía dejar pasar tales cosas. No lo pienses mucho. Emilia habló haciendo que Jeanne volviera los ojos hacia el hombre, la situación mejorará eventualmente. Jeanne no pudo evitar resoplar con diversión. Habla un miembro de la organización más buscado de Japón. La burla de Jeanne fue recibida con un simple sentimiento de Emilia. Una reacción que era tan simple que no valía la pena, Jeanne a veces se olvidaba porque no molestaba a Emilia. Por supuesto, quienes buscan la ganancia momentánea están condenados a vivir de la misma manera espontánea que sus deseos. Lo dices como si fuera lo más fácil de tomar Jeanne y suspiró al terminar de hablar, caminó hasta la mesa de la cocina, tomó asiento frente a esta en una de las sillas, para terminar por apoyar su cabeza en la mesa mostrando lo desganada que estaba. La vida humana es mucho más corta de lo que recuerda, una acción espontánea como la llama toma años y los años son significativos en la vida de uno. El tiempo arregla a los humanos. Si fuera así nunca hubieras sido olvidado. Jeanne abrió la boca cuando se dio cuenta de lo que dijo. En la mañana había estado pensando en ese hecho y por ello terminó en ese estado y dando aquella respuesta sin pensar. Lo siento yo. All right. Jeanne no era de las que se disculpaban pero todo el asunto del olvido a pesar del sacrificio jamás hizo que su mente estuviera en paz. Disculpirse no era algo propio de ella, era más usual que le hubiera gritado Emilia o simplemente burlado de este, pero en este punto se sintió mal la sola idea de hacerlo. Quizá era porque ella estaba experimentando en carne propia lo que pasó Emilia, pero en una escala menor. No está bien. Tranquila Emilia bajó el fuego de la cocina y se giró para ver a Jeanne. Lo he dicho, no tengo intenciones de cambiar así que, pero yo quien quiere cambiar. Una vez más una respuesta que Emilia no esperaba escuchar. Era como escuchar a una nueva persona hablar, la forma en la que Jeanne sugería cosas que no lo hubiera hecho en el pasado o que se pusiera a contemplar pequeñas acciones que si bien no molestarían en gran medida. Aún eran previsibles si Jeanne estaba velando para que no pasarán. El cambio desde que conoció a aquella persona fue enorme. Emilia podía decir que incluso cuando le había dicho que no importaba que ella siguiera como era y que podía ser quien era Jeanne, terminó por mostrar un nuevo rostro y una nueva forma de ser. O quizá siempre había sido esta la forma real de la mujer. Lo he dicho y lo repetiré, no tengo problemas para que te presentes como quieras ser, no necesito que cambies o te adaptes a nada, solo actúa de la forma en la que te haga ser feliz. Emilia no comprendió cuando había llegado tan lejos en la relación con Jeanne o cuando su interés había sido enfocado en aquella mujer de mal humor. Toda su historia al lado de Jeanne Darkalter fue un conflicto seguido, pero ahora presentes y ambos estando el uno al lado del otro, se dio otra muestra de cambio o de vuelta a lo que alguna vez fueron. Siento haber dicho aquella vez que el mundo estaba bien olvidando a alguien como tú Jeanne. Bajó la cabeza y la ocultó entre los brazos, no se atrevió a mirar hacia el frente. No importa, es algo. No es algo que debí darme cuenta, simplemente estaría mucho más tranquila si alguna vez te quejaras de los humanos, que los insultarías o sintieras odio hacia pero no hay nada, simplemente no hay nada. Jeanne seguía con el rostro oculto entre los brazos puestos encima de la mesa. No entiendo cómo no puedes odiar a los humanos por todo lo que te hicieron, incluso puedo decirlo. Emilia esperó la pausa de Jeanne quien parecía un poco desanimada de la nada. ¿Qué es? La pregunta de Emilia hizo que Jeanne alzara la cabeza y lo viera a los ojos. Amas a los humanos más de lo que jamás podrás amarte a ti mismo. Amar no era la palabra que Jeanne quería decir o la que podía describir en su totalidad la voluntad ciega y el idealismo perpetuo del hombre, pero fue lo más cercano a la justificación que podía dar. ¿De qué otra forma alguien podría justificar el accionar de Emilia? Jamás odio a los humanos, solo obtuvo una indiferencia al final con estos, incluso con el odio que estos sintieron hacia el hombre, Emilia jamás se plantó con el deseo de ir contra estos a voluntad. Amor ciego y una fe ciega al deseo de estos de seguir avanzando. Sabía las condiciones de Emilia, sabía que todo había comenzado por un ideal impío para que los humanos corruptos pudieran ejercerlo y fue así como Emilia había cambiado para ser aquel humano impío. No creo que seame lo que hay de dar por mi lado. ¿Egoísmo o necesidad no has dicho con anterioridad cuáles son formas de expresar el deseo o el amor hacia algo? Escucha Jeanne comenzó diciendo con un tono algo apagado. Sé que he dicho muchas cosas en el pasado y que he sido una carga más que una ayuda e incluso si lo que dices que no deseas cambiar lo que soy es cierto, yo deseo cambiar. Al terminar aquellas palabras, Emilia solo quedó ahí de pie, viendo a la mujer con una nueva resolución, con una mirada de confianza y un nuevo rostro que alzar. Sabía de la gravedad de la situación y cómo es que Jeanne estaba mostrando su mejor lado. Y era por eso mismo que tuvo que aguantar las ganas de molestarla. Jeanne solo vio cómo Emilia le sonreía de forma suave, aquellas sonrisas que ella había catalogado como sinceras habían tomado lugar en el rostro de Emilia. Ese gesto fue lo que Jeanne tomó como lo dijo de su lado siendo aprobado. La sonrisa radiante y el ánimo renovado de Jeanne hicieron que Emilia solo suspirara y volviera a concentrarse en la cocina. Las cosas fueron bien con la relación en casa y el accionar de la liga, incluso se le había brindado una posibilidad de descanso con una muestra de paz en aquel descontrolado lugar. Era como si la suerte le estuviera sonriendo por primera vez en su existencia. Y Nico Toga no entendió en lo absoluto lo que llevó a Emilia a actuar como lo hacía, había estado siguiendo al hombre en silencio a cada uno que salía, desde que se unió a la liga tuvo envidia de éste. Sintió que él no era parte del lugar, debido a que el mundo parecía aceptarlo. En un principio Toga tomó la idea de que al haber ocultado una habilidad como la que poseía el cocinero, es que el mundo simplemente lo ignoró y lo hizo hacia un lado, pero en vez de ser marginado éste, se había levantado como alguien famoso y reconocido. ¿Cuál fue la diferencia entre él y ella? Toga se preguntó aquello muchas veces, pero llegando siempre en la ronda de preguntas de quién era Jeanne Dark para el hombre, no, era mejor dicho que la pregunta de quién era Jeanne Dark es lo que vino en la mente de Toga. Cada que pensó en Emilia, una mujer con una peculiaridad únicamente destructiva y la complementaba con una actitud igual de ardiente que las llamas que provocaban. Jeanne Dark al ojo público era alguien despreciable y que debía ser aborrecida debido a lo que había hecho a lo largo del tiempo con una peculiaridad como esa. Toga estaba al tanto de lo que había sucedido con Jeanne fuera del escenario, ya que ella había quemado a mucha más gente de la que ella misma había asesinado, y ahí es que Toga sintió nuevamente celos por aquella mujer. ¿Qué la hizo especial para poder estar al margen de la sociedad y la opinión pública? Hiran había hablado de cómo Jeanne había asesinado a una persona que ya estaba en Japón, pero una vez más vino aquella persona que Toga sintió que fue la mano guía de Jeanne Dark en todo lo que había hecho. En Miyashiro lo mejor conocido como Archer, un asesino buscado en todo el mundo por matar una cantidad considerable de figuras reconocidas. La joven de pelo rubio no comprendió en lo absoluto Archer, era como ver a otra persona, una la cual carecía de todo lo que mostraba a Miyashiro ante los medios, pero al mismo tiempo esa mirada apagada que presentó ante todos, fue la que se alzó en fuego cuando miró a Jeanne Dark. Era como si las llamas de aquella mujer de pelo ceniza hubieran avivado una vieja llama apagada, y la hubiera dejado en un auge de vida. No supongamos que decir ante aquello o cómo reaccionar, era diferente de todo lo que había conocido hasta ahora. Uno cara para la sociedad, otra para el bajo mundo y una la cual no entendió para Jeanne. Envidia. ¿Cómo no podría sentir algo así hacia Jeanne Dark? Al comienzo de todo ella tomó a la mujer como su modelo a seguir, alguien que no se preocupaba de las leyes de los demás y simplemente usaba su don dado porque era propio de ella. Propiedad. ¿No fue ella alguien que siempre buscó el reconocimiento de alguien? Toga no era tan cerrada o tonta como muchos la atribuían, conocía el porqué del rechazo general por su habilidad. Era por la necesidad de alguien más, la necesidad de que alguien derramara su sangre para que ella pudiera alzarse ante otros. Aún así no supo que era lo que buscaba. ¿Era amor o era aceptación? Quizá reconocimiento, pero solo quería escuchar una bienvenida, palabras de que ella estaba bien como era o que no importaba que fuera su habilidad. Solo quiso que alguien reconociera que ella era una más dentro de la sociedad. ¿Por qué la negativa constante del mundo le dice que su habilidad era algo que estaba contra todo lo que era bueno? No fue como si ella fuese la única usuaria de sangre en peculiaridades, pero sí fue de las primeras en utilizar la sangre de otros para poder emplearla. Quienes eran reconocidos eran héroes, conocía varios, incluso en Japón había un héroe el cual usaba la sangre para combatir, pero como era la sangre propia de esta nadie vio el daño real hacia alguien. ¿Era necesario el autosacrificio para pertenecer a la sociedad? Toga se quedó quieta sin saber lo que estaba pensando realmente. Miró frente a ella y observó la casa de aquel hombre que le dijo que cuando quisiera podría pasar por una comida. Obviamente Toga supuso que aquellas palabras fueron una mera formalidad más que nada. Había llegado hasta el lugar oculto, no había héroes patrullando, no, incluso era raro que hubiera alguno velando por aquella zona. Por lo que escucharon la zona había sido controlada en su momento debido a la investigación que se dio contra Emilia y Jeane. Algo que Toga rescató de lo hablado entre Shigaraki y Kurohiri fue que se dio una investigación contra ambos debido a una relación que se había tomado de eventos que para Toga no tuvieron relación. Quizá la policía o el gobierno era mucho más competente de lo que había previsto. No pudo dar una respuesta de la situación, el mismo Kurohiri afirmó que había pocas posibilidades de que la investigación continuara a pesar de todo. El hecho de que se violaron algunas leyes o normas por parte de la policía, en palabras de Archer, fue debido a que estaba asociado con Jeane. Toga pensó en ello, como a pesar de todo, incluso si Jeane Dark tenía una peculiaridad llamativa. Pero aún dentro del estándar de la sociedad, aquí en Japón terminó bajo muchos ojos debido al hecho de que no era propia del país original. No les importó realmente si Jeane Dark era alguien con antecedentes o no, lo que resaltó fue el hecho de que ella era extranjera. La apariencia en Japón dejó de ser un estándar hace mucho tiempo para ser reemplazado por un interés en quien era quien. ¿Héroes? Eran bienvenidos donde sea pero a costa de ser vistos como algo más allá de lo normal. ¿Por qué alguien querría una vida dedicada en un pedestal del cual no podría bajar? Toga no deseaba algo como eso, no deseaba mucho más allá de ser simplemente reconocida, simplemente aceptado en algún lugar. Fue por eso que cuando llegó a la asociación que sintió que por fin venían a un lugar, sintió que no importaba si tuviera una habilidad que era perjudicial para otros, no había nadie que le importara la sangre derramada. Toga se emocionó cuando escuchó que Jeane Dark entraría al grupo, ella estaba feliz, pero poco después se enteró que no sería aquella mujer sino otro quien clamó ser la pareja de este. Toga no tuvo interés al principio en las acciones del hombre o en todo lo que haría, pero conforme pasó el tiempo se dio cuenta de algo, que incluso si no fue Jeane Dark la que cayó al lado para que pudiera considerarla también como parte de su familia o tuvo a alguien que quizá fue algo mejor. Habiendo visto a Jeane Dark espiándola, Toga se dio cuenta de que la persona de los rumores estaba realmente distanciada de la mujer algo torpe y con mal humor que estaba en aquella ciudad. Al contrario que aquel hombre que había llegado a la organización fue por mucho alguien que destacó en todo menos en mostrarse torpe. Cuando Jeane gritaba o se enojaba, Emilia permanecía tranquilo y de buen humor, era como ver a dos opuestos alzarse el uno frente al otro pero en vez de chocar simplemente llegaban a un acuerdo ya una risa final. ¿Cómo? ¿Cómo era posible que alguien así le tendiera una mano a Jeane? Esa fue la pregunta que Toga se hizo cuando conoció brevemente al hombre, no parecía posible que alguien así estuviera del lado bueno de Jeane, no, no había forma en que alguien como Jeane lograra obtener el lado bueno de Emilia. Eso fue al principio, eventualmente entendió un poco mejor lo que pasaba con aquel hombre y notó los hechos reales. Era diferente a lo que previó, diferente a todo lo que encontró, y diferente a lo que alguna vez pensó. Incluso así la envidia no abandonó a Toga, el ver cómo había decidido aquel hombre fingir que no era alguien con peculiaridad a pos de una vida como dentro de la sociedad le ocasionó un grado de rechazo. Pero entender que aquel hombre presente en los medios no era el absoluto asesino en el bajo mundo. ¿Jeane Dark se llama bruja? No supo de dónde vino aquel nombre extraño o título dado. Toga creyó que fue por algún malentendido y tampoco es que le importe la realidad de lo que pasó para ese resultado. Pero tenía curiosidad como el gobierno había reconocido a Archer por su nombre, no creía que hubiera alguien que podría sobrevivir a esto si se lo tachaba de objetivo para el hombre, y de lo que sabía de Hiran, Toga pudo decir que era mucho más asequible el tenerlo de empleado de lo que ella había previsto. Toga no comprendía y probablemente jamás lo haría, el que Emilia estuviera pensando en rechazar todo lo logrado y lo posible a vivir en aquel mundo donde él era aceptado solo por Jeane. Quizá era el tan afamado amor. Toga deseaba sentirlo o al menos experimentarlo de una forma mucho más palpable lo que significaba, por ello buscaba esa relación que había visto entre los miembros de la academia, quería sentir lo mismo. Quería ser parte de algo. Fue entonces que Toga miró hacia arriba y vio la puerta de madera que estaba ante ella, había entrado de primeras a la parte baja de la escalera y subido hasta llegar a la puerta de la entrada principal de aquella casa que al principio pensó en ignorar al igual que la invitación. Formalidades, ese fue el término que le atribuyó Toga a la presentación de Emilia para que viniera cuando quisiera ir a comer, no supo si realmente fueron palabras reales o algo que significaba solo amabilidad, aunque lo último hizo que Toga sonriera ante la duda presente de la situación. Alzó la mano y tocó el timbre de la puerta. La casa estaba diseñada para ser principalmente un negocio, siendo la fachada principal únicamente aquel restaurante que se había inaugurado en mal tiempo. Ella estaba en una de las esquinas de la casa, dado que el negocio estaba en la misma esquina de la manzana, la parte trasera de un lado fue usada para el ingreso de mercadería y el otro extremo era la que daba a la escalera la cual había. Subido para terminar en la puerta, quedaba en el segundo piso y en la que sería el hogar de Archer. Parada delante de la puerta Toga, escuchó brevemente quejidos del otro lado, una persona maldiciendo antes de acercarse a la puerta y mover los seguros junto con la llave para abrir finalmente la puerta. Jeanne no supo qué pensar cuando vio un rostro que no conocía, pensó que era aquel chico de cabello verde una vez más. Debido a que había triunfado recientemente, Emilia no respondió al solo decir parece que alguien joven llegó a la puerta. Jeanne a veces quería golpear al hombre por lo críptico que podía ser cuando solo tenía que decir dos palabras a lo mucho para responder todo lo que era necesario. Cuando vio a la chica de cabello en dos coletas recogidas, Jeanne miró a la joven brevemente y buscó algo que tuviera para poder identificar por qué ella había llegado hasta aquí. ¿Qué necesitas? La voz de Jeanne salió ronca la primera palabra para ponerse bien poco después. Toga le ladeó la cabeza ante eso pero simplemente se limitó a sonreír. Emilia-san me ha dicho que podía comer cuando quisiera con él. Toga estuvo emocionada en cierto grado no solo por la interacción que pudo tener, sino por el hecho de que no era fácil costear la cocina de Emilia. Dado que el restaurante inferior estaba cerrado de momento y las misiones se detuvieron no había forma en que ella pudiera probar la cocina que le tomó más que agrado. Además que Toga se sintió un poco tranquila al no tener que mirar una cuenta con varios dígitos de ceros solo por pedir un pequeño bocadillo si es que iba a alguno de los lugares en los que Emilia trabajaba. ¿What? Jeanne no comprendió y estuvo tentada a cerrar la puerta. Era obvio el hecho por como movió la mano brevemente con la puerta hacia adentro pero se detuvo y solo rechistó la lengua. Ahora va diciéndoles a colegia las cosas como esas. Toga se rió un poco al ver como el seño fruncido de Jeanne aumentó. ¿Pasa algo? Por supuesto que esto está mal. La voz de Jeanne se levantó y no le importó más. Dejó la puerta abierta y simplemente fue a buscar a Emilia. Toga no podía hacer nada más que contener la risa que estaba emergiendo de ella. No era usual que riera de manera amena o sincera pero las interacciones que vio de aquellos dos de fondo al pie del marco de la puerta fueron bastante divertidas. Hubo una breve discusión sobre lo que había hecho para darle una invitación a una colegiala. Toga había olvidado su ropa, al usar su habilidad hasta llegar al lugar no pensó mucho en el cambio de ropa a la habitual. A los pocos minutos de lo que parecían simplemente gritos por parte de Jeanne fue que Toga vio como finalmente los dos adultos llegaban a un entendimiento. Parecía que Emilia había explicado la situación dada. A los segundos después del silencio en que ambos se habían quedado en paz fue que Emilia se dirigió hacia la puerta. Vio al hombre con las pantuflas del interior del lugar, pantalones negros simples al igual que una camisa del mismo color, pero aquella camisa cubierta por un delantal rosa que desentonaba con el hombre. No creí que tomarías mi invitación. Toga escuchó las palabras y miró al hombre, como siempre, siendo difícil decir que era lo que pasaba por el rostro de Emilia, pero ahora un poco más asequible a la hora de comprender el lenguaje corporal del hombre. Era como ver una persona totalmente distinta a la que había visto en la organización. Supongo que está bien si. Solo pasa, incluso si no hay el mismo clima de hace un tiempo, podría enfermarte si solo de ámbulas con una ropa como esa. Los ojos de Toga se centraron en el hombre quien simplemente se dio la vuelta y volvió hacia el interior. La joven no supo no dijo nada, sin saber qué hacer accedió y dejó sus zapatos en la puerta antes de pasar a la pequeña galería que había antes de entrar en la sala. Costoso. Una simple vista fue lo que pudo decir Toga cuando observó a su alrededor y vio todo lo que había tanto de decoración como en electrodomésticos y muebles. Siéntate y espera un poco más, la comida estará en poco tiempo. Toga se giró y vio a Juana de Arco, la tan afamada bruja, una mujer que respetó y admiró por el uso de su peculiaridad y la indiferencia que presentó ante la sociedad. Sentada con las piernas cruzadas, se notaba que el cabello desordenado, llevaba un suéter púrpura y medias largas color negro, eso sumado a la mujer viendo uno de esos programas de preguntas generales, que usualmente eran puestos para tranquilizar a los niños dio como resultado que la imagen mental de Jeanne Dark que tenía se fragmentara por completo. Gracias, Soji y Miko Toga la presentación tranquila, fue vista con unos ojos rondando por parte de la mujer de pelo gris. Toga solo observó a la mujer que estaba demasiado concentrada en el programa para tomarla en serio. Bueno, supongo que lo sabes porque ese pedazo de hojalata lo dijo pero soy Jeanne. Una presentación sin humor y una muestra de descontento, era obvio que su presencia no fue bienvenida por parte de Jeanne pero Toga no sintió un rechazo por ser lo que era, en cierto grado, fue divertido ver a Jeanne Dark quien actuó más como un gato el cual se le había invadido al espacio. No hubo palabras entre ambas mujeres en la sala. Solo el sonido del televisor y ocasionalmente de la cocina donde Emilia estaba cocinando. Al cabo de aproximadamente media hora es que Toga vio salir Archer de la cocina diciendo que la comida estaba lista. Había sido unos 30 minutos difíciles, en parte porque a duras penas había logrado soportar las ganas de reírse de las ocurrencias constantes de Jeanne. Fue algo que no pensó, como la mujer habló de manera arrogante ante una pregunta al azar alegando que era una pregunta que incluso un niño contestaría solo para terminar fallando. Si fueran situaciones normales Toga no hubiera escatimado la risa y más por como Jeanne había mirado al suelo directamente de dar una respuesta incorrecta para ocultar el rostro calgado de vergüenza que llevaba. El solo hecho de ver a aquella mujer le hizo dudar de cualquier rumor que pudiera haber existido del lado de Jeanne. Era casi increíble pensar que alguien que estaba obligado a fallar en preguntas simples podría ser la misma persona que era llamada una loca que cargaría contra cualquiera a puño y flama. Toga simplemente vio algo que hizo que tuviera que llevar la mano y cubrirse la boca para no estallar en frisas, pero fue en vano, dado que Emilia había estado bajo el marco de la puerta del comedor. Había observado como Jeanne se levantó, pero cuando ésta estaba por ir hacia el comedor, llevó una pierna hacia uno de los costados de la mesa baja que estaba en medio de la sala y frente a ella, en el susto de aquel objeto cayendo Jeanne, se movió con unos reflejos increíbles. Toga le daría eso. Pero pensativa la alfombra que estaba bajo los pies de Jeanne, se arrugó hacia un lado haciendo que la mujer cayera de todas formas al suelo. Jeanne intentó sujetarse de la mesa para frenar la caída pero solo hizo que ésta se volteara y cayera junto a ella, siendo ya la mujer en el suelo recibiendo un golpe por parte del control remoto que había estado encima de aquella mesa. Fue casi instantáneo como Jeanne se sentó una vez más ahora con el rostro rojo de la vergüenza por lo que pasó, miró a Emilia quien estaba sonriendo y tapándose el rostro para que no viera que estaba realmente entretenido con el espectáculo mostrado por Jeanne. Toga vio como Jeanne la miró de forma disimulada o al menos en un intento de disimular dado que se giró para verla. ¿Tú qué reíste? ¿Cómo no hacerlo ante una escena tan hilarante y sacada de una escena de comedia? No había pensado en reírse en lo absoluto pero ahí estaba, compartiendo una risa en un momento que no había esperado con personas que nunca había imaginado. Emilia no supo qué hacer con la joven que había llegado de improvisación, pero no le molestó, al menos había cubierto sus movimientos hasta que llegó hasta que fue seguro. Fue un poco molesto al principio, no por la llegada de la joven sino por la forma en la que Jeanne preguntó cosas bastante estúpidas de golpe. Había puesto uno de esos programas de preguntas y respuestas por competición. Siempre fue agradable contar con Jeanne y era por eso que estaba enfocado a preparar una buena comida hoy. Antes hubiera dicho que fue una pena haber perdido tanto tiempo de un día solo por pasar tiempo con alguien. Pero no se sintió de la misma forma cuando pasó el tiempo con Jeanne, quizá en el interior la idea de pasar tanto tiempo sin hacer nada le fuera difícil, toda su existencia fue de hacer algo en cualquier momento, y ahora que estaba en la posibilidad de simplemente quedarse en cama y disfrutar del momento no fue algo común. Fue el toque del abrazo que le dio Jeanne lo que hizo que no deseara moverse de aquella posición en la mañana, algo que no hubiera hecho en el pasado o en otra situación. Emilia se sintió extraño por aquello pero al mismo tiempo, se pensó realizado. El ver el rostro durmiente de Jeanne y poder admirar sus rasgos, como si intentara grabar lo que estaba viendo en su memoria, fue algo que solo había hecho con armas pero nunca con alguien más. Grababa fragmentos de su vida, nombres y personas, pero eran recuerdos borrosos y nombres casi inaudibles, si no fuera por la oportunidad de verlos cada cierto tiempo, entonces jamás podría haber determinado que había conocido a aquellos en algún punto de su existencia. Aún así, la forma en la que se encontró con aquellas personas que conocía nunca fue la mejor, siempre fue en una misión y con ello, terminando con un recuerdo que al mismo tiempo querían hacer. Todo este tiempo, toda aquella trayectoria se dispuso a que no pudiera estar con alguien o poder ver el rostro de la persona que buscaba. Ahora con Jeanne a su lado siendo libre de momento de toda atadura, no importaba nada. Ayudar a la liga fue una acción que no pensó en mantener, no tenía muchos problemas con terminar con la vida, de cualquiera que buscara ir contra Jeanne o él, al igual que no tenía problemas con dejarse entregar para que todo terminara. No fue siempre así. Sacrificando algo que no tenía o algo que pensó que podía brindar para que el resto pudiera estar con la mirada en alto y la sonrisa puesta donde yacía su lugar para aquella deseo y ganas de tomar. No tuve ningún problema especial con Toga y Nico. Hace mucho tiempo le habían dejado de preocupar las vidas para que pudiera reaccionar por algo real, pero aún así siguió haciendo lo que podía tomar en manos para ayudar a los demás. Jeanne lo llamó hipócrita descarado y Emilia no podía decir que estaba fuera de la definición dada por la mujer. El ver a alguien herido, caído, sin ánimo o voluntad de seguir, a pesar de haber renunciado a todo y pasar a ser un engranaje más girando no pudo evitar tomar la idea de querer empujar aquel mecanismo en el cual estaba para poder actuar de una forma en la que sintiera que lo hiciera correcto. ¿Qué pasa con ese olor? Jeanne se giró y vio a vio a la joven que estaba con los ojos fijos en la mochila que había traído consigo hasta el lugar, apesta a sangre. Emilia escuchó las palabras de Jeanne para ver a Toga, quien por primera vez parecía nervioso de lo que podría pasar. Es su habilidad, necesita la sangre de otros para poder activarla. Una breve explicación por parte de Emilia hizo que Jeanne alzara la ceja. Toga estaba nerviosa, era fácil decirle ni bien uno daba una mirada a la joven, las manos temblantes y los ojos, que hasta hace unos segundos estaban en confianza, ahora estaban en duda. ¿Eh? Jeanne soltó una ceja y luego suspiró. Lo hubieras dicho, podrías haberlo dejado en la sala de estar en vez de traerlo al comedor. Silencio. Toga alzó la cabeza lentamente y vio como Jeanne pasó a simplemente servirse la comida puesta en la mesa. Toga observó que la silla dada para ella se notaba un poco más apagada que las otras dos ya puestas, era obvio que había sido una silla que no se utilizaba y ahora pasó a ser limpiada y puesta para ella. Los ojos de Toga estaban en la silla y las palabras de Jeanne, la mujer solo tuvo curiosidad del olor, más allá de eso no comentó algo o hubo algún comentario para ella. ¿Te sentarás o no? Juana. Se queda quieta mirando a la nada. Es por eso que la regañaste. Es mi culpa ahora. Debiste ser considerado. Si fuera parte de su peculiaridad solo podría haberlo dicho y dejarlo en la entrada o en el estar. Juana. No, 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 nada de sermones ahora. No, no dijo nada. ¿Crees que no sé qué lo harás? Es porque ahora lo estás buscando. Solo la invité a que se sentara. Juana. Uno carcajada estalló llamando la atención de ambos adultos que habían estado discutiendo hasta hace unos instantes. Toga estaba con la mano en el pecho riéndose ante las palabras dadas. Oye si lo dije Jeanne se puso de pie y mostró un rostro preocupado, miró a Emilia en busca de alguna respuesta. Puesto que no sabía por qué la joven que estaba riendo también estaba llorando sin retención alguna. No importaba. Toga se repitió en la cabeza aquellas palabras cuando observó la poca importancia que le dio Jeanne o Emilia ante su habilidad. Era igual que en la liga. A nadie le importó lo que ella hiciera. Incluso ante el llanto repentino Jeanne se preocupó de haberla ofendido. ¿De dónde habían salido tantos malos rumores de una persona extraña pero amable? Toga se hizo la pregunta pero al mismo tiempo no le importó tanto la respuesta. Ella estaba feliz con la situación actual ya a pesar de que solo había llegado con la intención de comer algo y ver un poco más de Archer y su forma de vivir la vida como alguien que ocultaba su naturaleza. Pero ahora era ella quien había estado ocultándose ni bien entró en aquel lugar y ante la mínima muestra de que ella estaba haciendo algo bien. No pudo evitar quebrarse y sentirse realizada ante la aceptación dada. ¿Por qué no había tenido padres como aquellos? Ella realmente lo intentó. Intentó tanto por su familia pero nadie la entendió. Emilia no la juzgó de entrada. Un asesino más. La liga fue el lugar que pudo llamar a la familia. Ella quiso pasar un día más duice pero este no se encontró de momento. Un capricho. Ella había llegado a aquella casa por capricho y sin idea real de lo que estaba haciendo. Ella tenía en mente el concepto de aceptación por parte de la liga pero aquella simple muestra de desinterés por Jeanne, alguien que había catalogado como normal desde que la había visto es que se encontró con algo que no sintió hasta ahora. Que ella misma era la que era normal. ¿Por qué llorar? No fue como si el momento fuese tan importante. No fue como si las palabras vinieran de alguien relevante o quien conociera para desear que notara que estaba ahí. Pero aún así aquella simple forma de ver como algo normal su habilidad fue suficiente para dejarla en paz y pensar que al igual que Emilia, ella podía actuar de una forma tranquila dependiendo de alguien en quien apoyarse. Aquel chico de pelo y la joven de pelo castaño fueron quienes más llamaron su atención y aquel interés seguiría. Toga no lo tiraría pero ahora al ver cómo podía ser simplemente aceptado. ¿Por qué había sido dejada de lado por la sociedad en la que tanto deseaba haber estado? Sensación y calma. Dos palabras que no pudo obtener debido a su peculiaridad y sus acciones influenciadas en esta. Pero ahora entendí algo que probablemente le hubiera tomado mucho más tiempo. Que todo estaba bien y al igual que Emilia que parecía haber renunciado a la vida de su peculiaridad. Ella pudo haberlo hecho para obtener esa aceptación, pero sería una que no sería real. Entendió que Emilia quería cuando a pesar de todo el poder que tenía no le importó seguir todo lo que pedían Kurohiri, el doctor Ishigaraki. Jeanne estaba consciente de lo que Emilia era y este al mismo tiempo sabía lo que de verdad era ella. Una muestra patética de debilidad. Quizá no fue un llanto realmente fuerte, pero aún así fue uno que hizo que tuviera que taparse la cara. No tenía por qué actuar así, no era algo propio de ella, no tenía por qué sentir que la interacción con aquel hombre fue algo significativo y por mucho que hubiera admirado a Jeanne no sintió que era lo correcto sentirse feliz solo porque la veía como alguien normal. Iniko Toga sabía qué hacer ante el rechazo, pero era la primera vez que se le planteó la aceptación así que solo hizo lo que su cuerpo dictó y se liberó. Volviendo. Hace rato que quería actualizar esto pero por cosas de la vida no he podido hasta ahora, y tal, me he tomado tiempo para actualizar algunas cosas y no por votación porque necesitaba quitar ideas que me impedían seguir con un ritmo. Esto de actualizar algo externo es extraño. Y tal, espero que el capítulo no les haya gustado, se vienen cositas. Cosas hermosas y bonitas. Ah, cierto, si creen que realmente actualizo seguido porque me pagan es porque me conocen recién, antes de abrir para las donaciones ya tenía como 900k de palabras publicadas o un millón jeje. Como sea, espero que el capítulo sea de su agrado y por cosas de la vida no sé si lograré terminar esto en lo que había previsto, saben como soy, quiero hacer un one shot de 8k a lo mucho y termino con un one shot de 30k o el incidente de hierro en plata. Como sea, a partir de hoy el 14 de junio como dijo anteriormente, se abrirá para que publiquen la historia one shot que había para el concurso, creo haberlo avisado un par de veces desde hace dos meses, pero bueno, pueden subir la historia y mandarla al canal determinado o enviar el archivo Word o PDF, cualquier otro formato ni siquiera lo voy a mirar. Y si, esto es en el Discord o si no están en el Discord, me arroban por Wattpad en la historia. Como sea, como siempre gracias por su apoyo y que la lectura les haya gustado, nuevamente, perdón por algún error, palabras perdidas o punto mal puesto, corrijo como puedo en la medida que publico. Rey de picas fuera.